bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas hoy volvemos a traer una entrevista un veterano de la segunda guerra mundial siendo la del día de hoy la del piloto alemán jord cipionka el cual es el último piloto alemán que utilizó un mes en 1262 como caza nocturno que sigue con vida esta entrevista se suma a muchas que ya hemos realizado como la que hicimos a las panzer alemano tocarius o al piloto estadounidense antony peter burs estas han sido posible gracias al historiador josé antonio márquez periano el cual nos ha podido facilitar todas estas respuestas debido a que ha tenido un contacto directo con ellos como hemos dicho al principio hoy tenemos al piloto de la lupafe jord cipionka con el que vamos a poder meternos de lleno en la mentalidad y experiencias de un instructor y posteriormente piloto de combate que luchó en los desesperados años de 1944 antes de comenzar con la entrevista pongámonos brevemente en contexto viendo la situación que se estaba desarrollando en los cielos de alemania tras las campañas triunfales en polonia dinamarca noruega francia yugoslavia y grecia y pese no haber podido doblegar a gran bretaña para 1941 los alemanes se lanzaron sobre la unión soviética hasta esa fecha la lupafe ha mantenido una total supremacía en los cielos de europa y únicamente se había tenido que lamentar alguna incursión aérea liada menor como la realizada sobre berlín a principios de septiembre de ese mismo año en cualquier caso la seguridad de los alemanes será tal que el propio germán gehring como todos ya sabemos comentó la siguiente frase a finales de 1939 ningún bombardero enemigo puede sobrevolar alemania si solo uno llega a atacar solo alemán a partir de ese día ya no me llamaría germán gehring sino que podrías llamarme meyer toda esta situación cambiaría en 1942 cuando los alemanes se encontraban embarrados en la fallida operación barba roja fue precisamente en marzo de ese mismo año cuando el primer gran bombardeo sobre alemania se produjo sobre la ciudad de lubeck en dicho ataque participaron más de 200 bombarderos británicos que destruyeron la mayor parte del centro de la ciudad posteriormente estos ataques fueron en aumento de forma exponencial produciéndose otro en colonia en mayo de 1942 en el que más de mil bombarderos atacaron la ciudad durante 1943 estos ataques se incrementaron pero lo harían todavía más en 1944 cuando los bombarderos de estados unidos se unieron completamente a la acción estamos viendo ahora en pantalla el resultado de dichas acciones que dieron con la destrucción aproximada del 75 por ciento de la ciudad de hamburgo el 33 por ciento de berlín el 60 por ciento de dresd y colonia o hannover así pues bajo estas circunstancias el piloto que vamos a ver hoy tuvo que combatir dicho esto vamos ya con la primera pregunta dado que fue profesor de pilotos de combate desde 1940 hasta 1944 cuando tuvo que entrar en combate debido a las necesidades de la guerra considera que la lubeck fue la mejor fuerza aérea del momento no hay duda de que nuestros pilotos estaban mejor preparados que los pilotos franceses polacos o rusos algunos modelos de nuestros cazas eran excelentes pero el enemigo tampoco se quedó atrás y construyó fabulosos aviones a lo largo del conflicto es difícil decir quién fue mejor o peor pero lo que sí que puedo afirmar es que nuestros pilotos recibían la mejor instrucción posible a medida que fue avanzando la guerra este entrenamiento se fue acortando causando mayor mortandad entre los pilotos de la lubeck y aunque no puedo confirmarlo supongo que así fue también para el resto de potencias beligerantes cuando se produjo el giro de la guerra a los cielos y alemania perdió su dominio aéreo con cada guerra y frente en el que alemania combatió hay que entender que nuestra fuerza aérea era limitada y no podíamos combatir en todos los frentes y contra toda europa al entrar en áfrica grecia el frente del este nuestra fuerza de combate se fue reduciendo y aumentaron los campos operacionales en resumen esto significaba menos aviones para más frentes de guerra lo cual es totalmente absurdo era normal que con la entrada de eeuu en la guerra se acabará nuestra superioridad en los cielos y así es como fue cómo vivió los brutales bombardeos que los aliados llevaron a cabo en europa qué impacto cree que tuvieron impacto atacaba las ciudades alemanas llenas de civiles qué culpa tenían los civiles de que hitler hubiera ordenado el bombardeo de londres ninguno al igual que los civiles británicos no tenían la culpa de la guerra atacar a poblaciones civiles es lo que se hizo durante la guerra y no creo que esté nunca justificado hoy que afectó a la producción pero yo era instructor de combate en cualquier caso lo cierto es que todos perdimos familiares en aquellas incursiones aéreas sobre las ciudades de alemania a menudo se ha tachado la lumbá fe de incompetente e ineficaz esto es debido a su incapacidad para defender los cielos de alemania de los bombardeos o a su falta de apoyo a las unidades terrestres como ocurrió en normandía considera que esta afirmación es totalmente injusta cree que germán gehring fue un mal líder yo solo era instructor de vuelo y posteriormente piloto nocturno de caza no se puede tachar a toda una fuerza aérea por la incompetencia de sus mandos o por las órdenes maldadas en algunas operaciones sin duda hubo errores pero también los hubo en todos los ejércitos los pilotos de combate estábamos decididos a proteger a las poblaciones alemanas de los bombardeos aliados y lo hicimos lo mejor que pudimos poniendo nuestras vidas en peligro muchos pagaron aquella protección con su vida pero no nos importaba porque ese era nuestro deber con respecto a germán gehring tengo que decir que no era el führer yo solo era un oficial y piloto de caza y no tenía una visión global de todas las operaciones de la lumbá fe pero lo que sí que recuerdo bien es que en nuestras filas se hacían chistes sobre gehring y su falta de liderazgo como fue su incorporación a los combates en 1944 la necesidad de la guerra hizo que dejara mi posición como instructor de vuelo para pasar a formar parte de un grupo de caza nocturno con sede en huteburg el objetivo de la unidad era derribar bombarderos mosquitos británicos utilizando el bit 109 era un trabajo completamente imposible apenas conseguimos derribar un par de mosquitos en muchos meses las técnicas que utilizábamos para cazar bombarderos enemigos necesitaban un avión diferente para ser más efectivas fue entonces cuando apareció el mes ermich 262 cuál fue su experiencia pilotando uno de estos aviones extraordinaria aquel avión sin duda era el futuro y el tiempo demostró que no me equivocaba el mes ermich 262 era un interceptor extraordinario y era capaz de superar en varios kilómetros por hora a cualquier caza o bombardero enemigo incluyendo los mosquitos británicos que eran prácticamente invencibles cree que este modelo le dio una gran ventaja alemania o no tuvo ningún impacto dadas las circunstancias sin duda alguna fue un extraordinario caza nocturno y conseguimos una gran cantidad de éxitos principalmente nuestro comandante belter sé que mucha gente se sorprende cuando afirmo que el mes smith 262 es un excelente caza nocturno pero las cifras y nuestras victorias lo demostraron pasamos de no derribar a ningún mosquito en meses a derribar uno o varios en cada salida de combate sin embargo debido a la situación en la que nos encontrábamos en 1945 de nada influyó en el resultado de la guerra y bien una vez terminada la entrevista en el que el piloto cipionca nos ha relatado sus experiencias de aquellos años pasemos a ver a modo de resumen el impacto real de estas acciones el objetivo principal que tenían los aliados cuando bombardeaban estas ciudades o al menos esa era la justificación que daban era el de reducir la moral alemana para provocar su rendición otro objetivo era el de dañar lo máximo posible a su industria para que su producción militar bajase si bien y a pesar de la gran destrucción que generaron ninguno de estos dos objetivos se consiguió sí que sirvió para fijar a la mayor parte de la lumbaffe en esta tarea de defensa lo cual impidió que pudiesen dar apoyo en otros sectores a las tropas de tierra principalmente a las del frente oriental aunque la producción industrial alemana aumentase en 1944 cuando estos bombarderos eran más intensos que nunca es evidente que de no haberse producido la producción alemana hubiese sido todavía mayor en cualquier caso que opináis vosotros pensáis que los pilotos alemanes podían hacer algo para frenar esta avalancha que se les vino encima creéis que se podría haber hecho frente a estas incursiones aéreas con otras estrategias o armas os dejo la descripción en el libro de josé antonio águilas de la lumbaffe en el que podréis encontrar más biografías de veteranos de guerra y también otros programas en los que hemos entrevistado a alguno de ellos esto es todo suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo hasta pronto